¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbilliz y aquí estamos con Pokémon Rubí y Omega justo donde lo habíamos dejado al subir las escaleras. Aquí estamos. Vale, no voy a caminar mucho porque tengo aquí un repelente activado y así me dura un poquito más. Bueno, antes de empezar, quiero comentar un par de cosillas. Una de ellas es que tengo la voz bastante cascada y no sé cuánto tiempo aguantaré hablando. Así que el vídeo al igual hoy es un poquito más corto, no lo sé, ya veremos según sé de las circunstancias. Y segundo, cuando llegue a la liga Pokémon, deduzco que antes de entrar a la liga habrá un centro Pokémon. Y una vez esté allí podré volar al quita movimientos para poder cambiar los movimientos de mis Pokémon. Porque ahora mismo llevo movimientos simplemente por necesidad, por no tener que estar cambiando cada 2 por 3 de Pokémon. Para poder usar Sur, para poder usar Cascada, para poder usar Fuerza. Así que no son los movimientos definitivos. Por ejemplo, yo a mi ayer a 2 quiero que tenga un movimiento de tipo siniestro. Y ahora mismo me he visto obligada a quitárselo para poder utilizar Cascada y cosas por el estilo. Así que, dicho esto, vamos a continuar. Los ataques actuales de mis Pokémon no son los que quiero utilizar, al menos todos. Algunos, muchos sí, pero otros no. Para la liga Pokémon. Bueno, y dicho esto, tenemos nuestro primer enfrentamiento obligatorio en el vídeo de hoy. Porque en el vídeo de ayer ya tuvimos unos cuantos en la ruta esta, en la calle Victoria. Y nos sacan a Maguire. Maguire es un Pokémon que siempre me da por pensar que es de tipo fantasma o siniestro. Pero no es así. Es de tipo hada. Y otro más, que ahora mismo no me acuerdo. Pero tipo hada seguro. A ver, tipo hada, tipo hada. Tipo hada y acero. Perdón. Hada y acero. Así que, vamos a sacar... No vamos a sacar nada si ya tengo a Galvez aquí. A ver, un Marena. Me vale. Como es de tipo acero, fuego me vale. Perfecto, súper eficaz. Estaba pensando yo del tipo hada. Pero, oye, el secundario también nos viene estupendamente. Ganamos puntitos de experiencia. Estupendo. Y podemos continuar avanzando. Ahí, el repelente ha dejado de surtir efecto. Vamos a usar otro. Y me voy a poner el Zauri. ¿Eh? Aquí marcaba algo. Ah, sí, mira. A ver. Ahí está. Un elixir. Es de los objetos interesantes que te puedes encontrar. Bueno, continuamos. Escalera para abajo. No sé hasta cuándo aguantará mi voz. Vamos por aquí. Más escaleras. Bueno, vamos a bajar por estas. Vale, y en esta ocasión, como tengo que cambiar igualmente los movimientos de los Pokémon. De perdidos al río. Y vamos a utilizar Destello con algún Pokémon. Vale. Con Poké Maestro, por ejemplo. Porque teletransporte no lo voy a utilizar teniendo vuelo. No utilizaré teletransporte. Con vuelo puedo ir a cualquier lado. Y con teletransporte simplemente al último centro Pokémon visitado. Bueno, o huir de combates. Pero va. Le quitamos teletransporte. Aprende Destello. Vamos a utilizar Destello. A ver. Pokémon. Pokémon. Maestro. Destello. Venga. Y así podremos ver por dónde ponemos los pies. ¡Oh! Mucho mejor. Se hizo la luz. Llevo... No, no lo había puesto. Ahí. Bueno. Vamos a ver. Primero. Lo que me interesa centrarme es en... Llegar al... Al extremo de la liga Pokémon. O sea, al centro de la liga Pokémon. ¿Y esto? Oh, mira. Una EMT. De estas. Una EMT. Psíquico. Pues lo dicho. Ahora mismo... Ahora mismo... Siempre puedo volver atrás una vez llegado al final de la calle Victoria. Para luchar contra los entrenadores Pokémon. Y subir un poquito más de nivel a mis Pokémon. Yo creo que con un nivel 55 o así... Sería... Correcto. Pero... Bueno. Pues eso. Que voy a ir intentando sortear un poquito a los que pueda. Y luego, fuera de cámara, pues ya volveré con tranquilidad. Y haré estas subidas de nivel que necesitan algunos de mis Pokémon. Porque Pokémonestro, desde luego, no. Va con una racha. Pero luego, hay algunos que no podemos evitar. Como este. Pues venga. Vamos allá. Combate Pokémon. Y la calle Victoria siempre es muy tediosa, eh. Y muy larga. Bueno, pues nos sacan a Pokémon de lucha. Vale. Y... Estoy teniendo yo una duda. A ver, un momento. Que sé que el de tipo vuelo y el de tipo psíquico es muy eficaz contra el de tipo lucha. Pero yo ahora estoy dudando... En si este también era muy eficaz. No, normal. Bueno. Ya me va bien. Pero es que me interesa que Volcán también vaya subiendo de nivel. No quiero sacar a Pokémonestro. Porque tiene unas subidas de nivel impresionantes. Bueno, vamos allá. Terremoto. Y con esto ya... Lo finiquitamos. Vale. Estupendo. Subimos a nivel 49 con Volcán. Todos ganamos puntos de experiencia. García Galvez también sube de nivel. Bien. Y el Pokéabu. Pues pierde. Vale. Nos dan un montón de Pokédólares. Eso sí. Y continuamos avanzando. Mira, ahí tenemos una MT. Es interesante. Vamos a utilizar fuerza. Esto es entretenerse un poco por el camino. Pero es un entretenimiento interesante. Ahí. Creo que tenemos que subir una. A ver. Vamos a tener que darle otro toque más. Así. Y asa. Perfecto. Y aquí tenemos lanzallamas. Bueno, pues conseguimos la MT35 lanzallamas. Y vamos a continuar. Ojo, es que me voy a quedar sin repelentes. Bueno. Aquí voy a... Me he lanzado yo de cabeza porque he visto un poco objeto al otro lado. Así que... Lucha contra el entrador. Guay, ser a fin. Pues vale. Adelante, Volcán. Tú puedes. Bueno, pues... Para este va a ser mejor que no. Que... No, sí. Sí, sí, sí. Oye, es que... Estoy pensando... Estaba pensando ahora mismo en Crocodile. Pero no. Me va bien este mismamente. Es que nunca me acuerdo a qué volcanes de doble tipo. Fuego y tierra. Bueno, terremoto. Vamos allá. Perfecto. Súper eficaz. Pues bien. Ganamos puntitos de experiencia. Ganamos Poké dólares. Arcus suben nivel 45. Y ahora nos sacan a... Darmanitan. Sí. Recuerdo cómo es el Pokémon. Pero no recuerdo el tipo de Pokémon que es. Fuego-Tierra puede ser. Bueno, vamos a hacer un cambio. Voy a sacar a Galvez a ver. Sé que es así... Un bichote peludo, iba a decir. Vamos a ver. Y vamos a utilizar... Cáscara. Vamos allá. Yarados. Y allá, allá, allá. Y patapum, pim, pum. Súper eficaz. Vale, sí. Mi decisión... Mi intuición ha sido correcta. Galvez ha sido súper eficaz. Súper eficaz. Súper eficaz. Cambiamos Pokémon a Pokémon a Pokémon aestro. Venga. Ahí estamos. Y nos sacan a este Pokémon. Perfecto. Podemos utilizar... Psicorrayo. Ahí que va. Psicorrayo. Y súper eficaz. Pero aguanta bien ahí, ¿eh? Hala. Toma, escupitajo de veneno. Y es que los morritos de este Pokémon son... Son un tanto siniestros, la verdad. Ahí, esos morretes que tiene. Bueno, vamos a utilizar otro Psicorrayo. Creo que será más que suficiente. Perfecto. Súper eficaz. Se debilita. Y creo que este era el último Pokémon que le quedaba... A nuestro rival. Ahí está Pokémon Estro subiendo de nivel. Ya estaba tardando. Ya estaba tardando en subir de nivel. Y el entrenador guay, Seraphim... Pues sí. Ya está. Le hemos ganado. Ahora vamos a... Recoger... Un restaurar todo. Este objeto era interesante para hacer recogerlo. Venga. Volvemos... A ponernos en marcha. A ver si puedo esquivar a ese. Estupendo. Y por aquí hay algo. Es sospechoso este río. Vamos a echar un vistazo. Sí, tenemos una salida por aquí. Ah, bueno. Que nos lleva aquí. Va. Nada. Pues en este caso no llevaba en ninguna parte. Ya estamos otra vez a oscuras. Vamos a volver a utilizar... De Estello. Bien, bien, bien. Ahí tenemos Estello con Poké Maestro. Y también voy a utilizar... Pues... Una valla. Está la Melok. Para curarla del envenenamiento a Poké Maestro. Perfecto. Ya está. Listo. Ya podemos... Epa. Seguir avanzando. Ahí. Cuando no nos vean. Por aquí tenemos algo. No, no tenemos nada. Vámonos hacia arriba. Y bueno, ¿dónde hemos ido a parar? Puente. Siempre hay que ir puesto con este cacharro. Siempre debemos llevar el Zahori puesto. Porque nunca se sabe. Pues... Lo que podemos encontrar por ahí escondido. Bueno. Otra parejita de entrenadores que nos asaltan por el camino. Venga. Vamos allá. A ver con qué nos sorprenden estos dos. Bueno. Cuerpo y mente. Así que será uno de lucha y otro psíquico. ¿O qué? ¿O no? Sí. Bueno. A ver. Pues... Pues, pues, pues. Me voy a quedar mismamente con... No, no quiero utilizarla todos, hombre. Venga, vámonos para allá. Y Poké Maestro que utilice... Dice... Mmm... Bolas... No. Bueno. Va. Bueno, igualmente con el golpe crítico ya se lo ha eliminado el solito. Prácticamente. Si es que Poké Maestro es un crack. Venga, a ver. Ahí con ese poquito que le quedaba ya está ganado esto. Chao, chao. Pokémon de lucha. Nos queda Pokémon psíquico. Nos va a utilizar Conjuro. Y Conjuro lo que hace es que protege al rival de golpes críticos. Ah, bueno. Pues por no cambiar, ¿eh? Por quedarme aquí. Y... Ahora sí. Aunque está confuso. Bueno, pero utilizamos bola sombra igualmente. Ahí que va. Súper eficaz. Y Volcán lo rematará por lo poquito que le queda. Perfecto. Ahí, antes me precipité. Antes me precipité a la hora de pulsar el botón. Y no había cambiado aún. O sea, no se me había movido la cruceta. Y ataque al Pokémon que no quería. Yo quería atacar principalmente con el ataque de tipo fantasma a Musharna. Pero bueno. Igualmente ha salido bien la jugada. Con un poco de suerte. Bueno, pues ya está. Ganamos a estos dos entrenadores. Y continuamos nuestro camino. Ahora escaleras arriba. Ah, hemos salido al exterior. Eso tiene pinta de ser el camino de la liga Pokémon. Vamos a ver cuántas vueltas más tendremos que dar. Aquí tenemos un objeto. Un poquito más para adelante. Ahí, ¿no? A ver. No, no. No consigo encontrarlo justo. Ahora, vale. Había mirado para todos los lados menos hacia cámara. Bueno, pues otro objeto más que metemos... Bueno, de momento no. Que metemos en nuestro botiquín este. Aquí tenemos unas piedrecitas. ¿Se pueden saltar? No, no se puede saltar. Pero sí podemos hacer surf. Vamos a hacer surf. Y a utilizar cascada. Porque esta cascada me parece sospechosa. A ver qué nos encontramos por aquí. Ah, mira. Ahí tenemos una... Una M... Una MT. ¿Eh? Tijera X. Bueno, ¿ves cómo esa... Esa cascada era sospechosa? Vale. ¿Y qué más? Bueno, pues por aquí nada más. Podemos volver... A bajar por la cascada. Ahí está. Bajamos. Y... Y salimos del agua. A ver, a ver... Este camino de antorchitas... Es sospechoso. ¡Hala! Ahí tenemos a Blasco. Esto tiene pinta de ser un super mega combate Pokémon. Así que... Vamos... Vamos, vamos... A curar a los Pokémon, por si acaso. A ver, ¿cómo está la cosa? Vamos a utilizar... Super Poción con Volcán. Bien. Y con Pokémon Maestro. Bien. También vamos a utilizar... Alguna valla. Por aquí. Ahí está. Se ha quedado un puntito. No pasa nada. Bien. Estupendo. Bueno. Por lo dicho. Esto tiene toda la pinta... De ser... Un super combate Pokémon. Hola, Licea. Bueno. ¿Te sorprende verme aquí? Pues sí, un poco. No esperaba encontrarla aquí. Te agradezco mucho que hayas cumplido aquella promesa. El haber llegado hasta aquí, te lo debo a ti, Licea. Bueno. Desde que perdí, antes de ti aquel día he mejorado mucho. Supongo que tanto tú como tus Pokémon... Habréis atravesado no menos dificultades para llegar hasta aquí. Que nos hemos mejorado mucho. Me estremezco solo de mirarte a los ojos. ¡Qué bien! Bueno. Uy. Ya le ha cambiado la cara. Pero esta vez no voy a perder ni en sueños. Venceré el nombre de los Pokémon que me han devuelto el vigor y la valentía. ¡A combatir! Pues venga. ¡A combatir! Ay, sí, eh. ¿Eso es una mega piedra? Tiene toda la pinta de ser una mega piedra. Bueno. Altaria. Vale. Altaria. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar a Galvez. Vamos allá. Y con Galvez. Vamos a utilizar... Bueno, aparte que utiliza ahí Intimidación. Bueno, nos usa Pulso Dragón. Por suerte no somos Pokémon de tipo Dragón. Porque si no nos habría fulminado. Y vamos a utilizar Colmillo Hielo. Ahí que va. Ñam, Ñam. Mordisquito por aquí. Mordisquito por allá. ¡Súper eficaz! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Uno menos! ¡Ganamos puntos de experiencia! ¡Msteptile Supernivel 53! ¡Bien hecho! ¡Magnetón! 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 Pero creo que vuela. O sea, creo que vuela. Creo que está suspendido en el aire. Y no le van a hacer efecto estos de tipo tierra. Voy a comprobarlo. No. No le va a hacer efecto. Vamos a probar con tierra viva. Chirrido. Vale. Ahí nos ha bajado la defensa. Tierra viva. Sí. Tierra viva. Sí. Vale. Perfecto. Menos mal. Aguantado ahí el golpe que le quedaba. Pues con pirotecnia mismamente ya nos lo quitamos del medio, ¿no? Para un ataque que le queda. Sí. Aguanta. 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 Muy bien. Bien aguantado ahí. Y súper eficaz. Magnetón se debilita. ¿Cuál será nuestro próximo rival? Roselia. Cambiamos. No, no. Cambió. No, cambió. No, me quedo. No, es de tipo planta. Bueno, pues ahí estamos. Humanidad. Vamos allá. Venga, que ya solo nos quedan tres. Bueno, sí. Planta veneno. Planta veneno. Vamos allá. Katapunk chimpun. Súper eficaz. Y con golpe crítico. Y porque no tiene mega evolución ahora mismo. Porque si no, también. A ver, porque maestro ahí está subiendo el nivel. Dight también sube el nivel 51. Bien, nos vamos acercando poco a poco a la meta de los 55. Delcati. Delcati. Delcati es de tipo normal, ¿verdad? Vamos a sacar a Light. Aunque tiene pinta de ser Pokémon tipo Hada. Pero creo que es de tipo normal. Vamos allá. A ver si mis suposiciones son correctas. Y vamos a utilizar... Tiro y tal. Mismamente. Encanto. Ahí está intentando enamorarnos. Vamos ahí. Sí, súper eficaz. Perfecto. Ahí ya nos ha enamorado. Bueno, pero... Vamos a utilizar desquite. Cinta. No nos hace gran cosa. Y no te enamores, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Aunque con mucha lástima por parte de... De Dight, ya que está enamorado de Delcati. Le propina el golpe final. Lo debilitamos. Y pasamos al siguiente Pokémon enemigo. Gallade. Sí, este era tipo... Era tipo... A ver, sé que Kirlia era tipo Hada Psíquico. Pero este me parece que es... Lucha. No lo sé. No lo tengo muy claro yo. A ver qué tipo es este. Ahí la evolución masculina de Kirlia. Voy a probar primero con Veneno. A ver si no. Si es de tipo Lucha. Como tengo la sospecha también. Bueno, nos mega evoluciona ahí. Con la capa al aire. Que bueno. Muy bueno. Lo dicho. Que si es de tipo Lucha también me va a venir bien este. Vale. Tipo Lucha. Pues nada. Ahí está subiéndose el ataque. Y... Bueno. Ahora voy a utilizar yo movimiento de tipo Volador. Lo que no sé si es Vuelo o Aire Afilado. Con Aire Afilado tengo suficiente. Vamos a probar a ver. A ver qué tal. Súper eficaz. Vale. Sí. Este sí. Uf. Menudo tortacito nos ha metido. Vamos a hacer Vuelo. Arcus ha volado muy alto. Sí, Cocorte. No nos hace efecto. Y bajamos. Catapunchinpun. Súper eficaz. Ala, ya está. Bueno, pues con Gallade me he metido un poco de lío. Ya con los tipos de Pokémon. Vamos mal. Vamos mal. Si esto me pasa en la liga Pokémon puede ser una catástrofe catastrófica. Y Galvez quiere aprender hiperrayo. A ver. ¿Qué es esto del hiperrayo? Nah, es normal. No quiero. Venga, nos vamos. No quiero. No quiero. Quiero conservar los movimientos antiguos. Y no aprendemos hiperrayo. Y el entrador Blasco ha perdido. Bueno. Al fin y al cabo. No iba mal encaminada con el Pokémon a utilizar aquí contra Gallade. Aunque sí el más o menos supo con los tipos. Pero bueno. Es que hay Pokémon que me despistan y que no consigo acordarme siempre de todo. Bueno. Creo que debo darte las gracias porque tú y tus Pokémon nos hayáis enfrentado a mí con todas vuestras fuerzas. Muchas gracias a vosotros también. Gallade, mi equipo entero. Sin vuestra inestimable ayuda no hubiera llegado hasta aquí. Ala. Oh, ya sé. Te voy a dar esto. Como recuerdo de tu combate contra mí. Contra mi Gallade y el resto de mi equipo. Nos da una piedra alba. Ya me podría haber dado la mega piedra. Digo yo. Bueno. Si tienes un Kirill a macho contigo. Acuérdate de usar esta piedra alba con él. Vale. Hoy no he podido vencerte. Pero voy a seguir entrenando aquí. Y un día de estos le daremos la vuelta a la tortilla. Prometeme que volverás a enfrentarte a mí. Ala. Venga. Sí. Para que calles. Pues... Ala. Hemos tenido aquí combate surprise, surprise. A ver. Investigamos. No tenemos nada. No. A ver que nos encontramos al atravesar esto. Pues aquí está. La liga Pokémon. Vale. Me voy a quedar aquí. No voy a seguir avanzando. Nos quedamos en este punto. La liga Pokémon. Pues empezaremos con ella en el siguiente episodio. Eso sí. Antes tengo que ir a hacer una serie de cambios a mis Pokémon. Para... Readaptarlos como yo quiero. Para... La liga Pokémon. Y bueno. Dicho esto. Espero que os haya gustado. A pesar del lío que me he metido con Gallade. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que... Hasta luego.